¡Aplausos! ¡Aplausos! Con esfuerzo, con perseverancia se puede lograr cualquier cosa. ¡Hola! Hemos llegado a la casa de Nayeli, sabemos que ella tiene un caso especial y pues vamos a pasar un día muy diferente, un día muy bonito. ¡Vamos, acompáñame! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, nos encontramos con Evelyn Carrascal, quien es madre de Nayeli y nos va a contar un poco sobre la historia de nuestra amiguita Nayeli. Cuéntame, Evelyn, ¿cómo es que se inicia la historia de Nayeli? Ella, al nacer, como cualquier niña, nació bien todo, pero conforme tenía que llevarla a sus controles, ahí empezó, como ella iba creciendo, empecé a darme cuenta. A los seis meses ya, este, todo bebé ya dice mamá a algo, ¿no? Pero ella no decía nada. Y ya el año ya me... ya no... como no hablaba nada, entonces ya los doctores me dijeron que, este, tenía que llevarla a Lima porque ella, este, era bajo de audio y su tratamiento tenía que ser allá. ¿El diagnóstico del doctor fue...? Que era bajo de audio. Su hija es bajo de audio, así me dijo. Y ella va a necesitar audífonos y sus terapias. Pero, desde más chiquita, ella no escuchaba lo que era nada. Conforme ha ido creciendo, ya ha empezado a escuchar, porque antes, cuando ella tenía dos años, tres años, con las tapas de las ollas, y él hacía bulla, bulla cuando jugaba por él, no volteaba. Lo que era nada, 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 para nada. Pero ahora sí, tocas la puerta y ya, 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 como que ya está empezando a escuchar ya. Imagino que para usted, como madre, debe haber sido muy difícil llevar esta situación. Sí, me sentí triste y todo eso, sí. Desde que tenía ahí un año ya empecé a sentirme triste, pues no por ella, ¿no? No podía ni escuchar todo eso. Empecé a ver la manera para que me donen audífonos, ahí en Lima. Y sí, logré, logré este... Me donaron uno, pero este... Bueno, con el tiempo se me logró, ¿no? Y así, hasta que ya este doctor me dijo que ella, por el momento, no se podía hacer nada, por lo que no escuchaba nada casi. Pero ya último que la he llevado, la doctora me ha dicho que ella está escuchando y que necesita unos audífonos, y me ha recetado los audífonos que ella necesita. Claro, están bien caros, pero con esos audífonos ella va a poder, este, escuchar y luego sus terapias, sí. Va a salir adelante ella, sí, sí. ¿Ustedes cuentan con los medios económicos para poder, este, realizar las terapias que ella necesita? Por el momento, no. No, todavía aún no. Ella ha terminado las terapias, ¿hace cuánto tiempo? No, apenas tiene, lo compre los audífonos, empieza con sus terapias. Antes no pudo porque no escuchó nada. Conforme ha ido creciendo, está escuchando. Y por eso es que la doctora me hizo urgente sus audífonos y junto sus terapias. Me cuentan que Nayeli no ha podido terminar sus estudios. ¿Cuánto difícil ha sido para ella esto? Sí, este, señorita, ella ha hecho todo lo que es primaria. Primaria completa ella tiene, pero ya este, un colegio normal y simplemente que en ese colegio ya no había para secundaria porque ahí las profesoras y todos, como la han tenido desde muy niña, entonces, este, ya la conocían y todo, ¿no? Pero ya secundaria no hubo y en otro colegio era muy difícil ponerle porque ya vienen, este, dictados y todo eso, ¿no? No, no pudo seguir. Nayeli, ¿cómo se ha sentido, que se ha sentido alguna vez impotente de no poder hacer lo que otros niños de su edad o otras señoritas de su edad hacen normalmente? Sí, eso sí, ella se ha sentido impotente, no poder hablar, ¿no? Sí, hasta ha llorado varias veces. ¿Cómo es el medio de comunicación? ¿Cómo usted interpreta lo que Nayeli quiere decirle? A veces me hace señas o a veces también me llama mamá, Ben, me dice, porque ella sí dice algunas cosas, sí, sí me lo dice. Ella aspira a ser una modelo, ¿verdad? A ella le gustan las clases de modelaje. Cuéntenos, cuéntenos más sobre los gustos de Nayeli. Sí, a ella le encanta modelar, hacer sus desfiles, sus sesiones. A ella le gusta eso, ese mundo, como decías, del modelaje. La mujer de Portales Caracal, tiene 23 años de edad. Su comida preferida es el asfile sport. Bien, nos hemos encontrado con una vecina de Nayeli. ¿Cuál es tu nombre? Milagros. Cuéntanos Milagros, sabemos que eres cercana a Nayeli, vecina. ¿Cómo es que cuando ella pasa tu forma de saludarla, cómo te acercas a ella? Bueno, trato de siempre buscarle la mirada para yo poder saludarla a ella. Mayormente nos comunicamos por medio de señas y ella trata de entenderme y si es que de repente alguna otra cosa no logro entenderla, ella trata de explicarme. Nayeli es una persona muy tierna, es una persona muy tierna, muy cariñosa. Incluso como tengo mi bebito, siempre le gusta jugar con él. Dinos, ¿qué es lo que quieres decirle a Nayeli? Aprovecha nuestras cámaras para poder expresarte para ella. Ella sabe que en el tiempo que nos hemos conocido, sabe que aquí mi familia la apreciamos bastante, que es una niña muy dulce, muy tierna y esperemos que encuentre ayuda, que encuentre alguna institución que le pueda ayudar porque ella se lo merece. Creo que tiene todas las cualidades para que alguien pueda ayudarle a poder desarrollar todo lo que ella tanto quiere. ¿Cómo es el día con Nayeli? Toma su desayuno, entra al internet a ver lo que a ella le gusta, en YouTube entra a mirar modas, ahí se entretiene, mira. También la hago estudiar, también le pongo para que estudie, así le enseño. Después este... ¿Usted es su profesora? Yo estoy con todo, para todo, para ella sí, le enseñando, le estoy ahí siempre. ¿Y qué es lo que le enseña? Le enseño este... Palabras que ella a veces confunde, lo trato de explicar. Cuéntenos señora Rosa, usted conoce a Nayeli, ¿cómo es Nayeli para usted? Es una niña muy dulce, tranquila, la he visto de chiquita, pero con mucha necesidad de poder hablar. O sea, quiere querer hablar, escuchar, se siente impotente. En una oportunidad también decía que si ella no podía escuchar o hablar, quería morirse, ¿no? Entonces nosotros hacemos entender que ella tiene que seguir adelante y aprender, para que a ella le entendemos así con señas. Ella le gusta hablar, o sea, comunicarse, ¿no? Y tiene necesidad de poder ayudarla, ¿no? Si pueden ayudarla para que salga adelante, porque es una niña que tiene sueños. Tiene sueños de seguir adelante, de modelar, de ser modelo, de poder ser una niña normal. Pero sí, sí es difícil, y tuvo un momento bien difícil porque su hermanito ha muerto hace poco tiempo, va a cumplir un año, y él era también como su traductor, ¿no? Paraban juntos su hermano mayor, de 20 años. Sabemos que la familia ha sufrido una pérdida muy grande en estas fechas. ¿Nos puede contar sobre lo que pasó? Ah, sí, este, mi hijo falleció, tenía 20 años, falleció con bronco pulmonar, era deportista, y como dice la vecina, ¿no? No, para arriba y para abajo con Nayeli, siempre juntos ellos. Sí, eso la chocó a Nayeli bastante, y a mí también. Sí, pues no tenía ganas ni de salir, ganas de nada. Ahí estaba en mi casa, encerrada, Nayelita lloraba, yo también las dos llorábamos juntas. Y así, casi siempre, ¿no? Así hemos estado hasta que ya va a tener un año él. Señora Evelyn, le cuento, la producción ha preparado algo para ustedes. Así que usted me va a ayudar a decirle a Nayeli que tenemos una sorpresa para ella. Sí, ahorita, dígale. Bien, pero para eso vamos a venderla a Nayeli porque es sorpresa. ¿Está bien? Ahora sí, vámonos. Bien, ya hemos llegado con Nayeli y su mamá a un lugar donde le van a dar la oportunidad a ella para poder seguir adelante, al menos en lo que a ella le gusta. Bien, vamos. Bueno, nos encontramos con la profesora... Carla Mendoza. ...quien es representante de la directora de CEPRO Rosa Merino Center. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la mamá de Eva y también a ti por haber considerado a nosotros, ¿no?, de poder formar parte de la familia de Rosa Merino. Y bueno, quiero entregarte a ti esta beca integral para que tú puedas ahora estudiar aquí. Esta beca para que tú puedas empezar aquí a estudiar. Así que, felicitación. Bien, esta ha sido una de las sorpresas que tenemos para Nayeli. Espero que a Nayeli le guste. Usted ya en casita le va a explicar de qué más o menos consta esta beca. Y bueno, agradecerles también a usted, profesora, a CEPRO Rosa Merino Center, por esta oportunidad que le dan a Nayeli. ¿Qué tiene que decir? Gracias, gracias, de verdad. Estoy muy agradecida. Díganle a Nayeli la sorpresa que tiene. Sí, ahí le estoy diciendo que tú vas a aprender a cómo vas a hacer esto. Y la señorita es tu profesora. Le va a dar un abrazo y un beso. Sí. Sí. Bien, nos encontramos en el restaurante de Manos Piuranas. Hemos venido a pasar un día, una tarde, para Nayeli, muy alegre. Acompañados de su mami, de nuestra amiga Amari Minaya, del certamen de belleza Miss Festi. Acompañados también de la directora de CEPRO, Rosa Merino. Y bueno, estamos acá, vamos a compartir un rato, ya que nos han contado que su comida favorita de Nayeli es el lomo saltado. ¿No es así? Sí. Está nerviosa la señora, no sabe de lo que se va. Solamente hay que hacer el llamado a las distintas instituciones, al alcalde de Nuevo Chimbote, si es que nos ve, por favor, apóyenos. Nosotros queremos pedirle apoyo para la familia de la señora Evelyn, para Nayeli. Hay que hacer un llamado, ¿verdad? Sí, por favor, si pueden apoyarnos, que lo hagan, porque Nayelita lo necesita. Necesita sus audífonos para que ella pueda escuchar y así pueda hablar, ¿no? Y se valga por sí misma también, ¿no? Ella salga adelante, supere. Agradezco a Rosa Merino Center, Nuevo Chimbote, por brindarle la beca a mi hija. Y bueno, acá estamos en el local, este, Manos Piuranas. Hemos venido a almorzar y Nayelita pidió su lomo saltado, lo que le gusta a ella, ¿no? Y, este, para cualquier ayuda, el número 934-989258. Bien, ya dimos los números para que puedan, este, de alguna u otra forma apoyar a Nayeli. Los números van a aparecer en pantalla, abajo, igual. Bueno, y esperamos que alguien de buen corazón nos pueda apoyar para Nayeli, ¿no? Gracias, Pati, por recibirnos en el restaurante, por darnos un buffet riquísimo. Bueno, ya hemos disfrutado, Nayeli comió su lomo saltado que tanto le gusta, que supongo que tú misma se lo habrás preparado. Claro que, sin nada, agradecidas, agradecidas por la presencia, porque Nayeli hoy nos motiva para estar aquí reunidos. Dicen que las limitaciones están aquí, ya están aquí. Entonces, Nayeli tiene una condición negativa, pero para eso tiene sus ángeles de la guarda, aquí con la señora Marita, con la señora Isabel, que están apoyándola para que tenga un mejor futuro. Qué bueno que personas como ellas nos motiven a reunirnos en una mesa y a decir que sí se puede, que sí se puede cuando se quiere, ¿ya? No se trata de tener, sino de querer. Y nada, agradecidas a ellas. Dicen que qué bueno que les haya gustado, las puertas están abiertas para cuando gusten. Bueno, y por último, estamos ubicados en Bellamar, a la espalda del Colegio Abelardo Quiñones, o entrando por la primera puerta de la Universidad del Santa, de lunes a domingo, 9 de la mañana, 5 de la tarde.